Y todo este caso de Patricia Benavides ha captado la opinión pública viva cuenta de la importancia del funcionario en cuestión y de lo trascendente que ha sido en la historia del Perú en los últimos años. Patricia Benavides es la primera fiscal de la nación que acusa y encarcela a un presidente de ejercicio por el golpe de Estado y además por todos los latrocinios que este tipo cometió en su tristísima, infausta permanencia en Palacio de Gobierno. En este momento, como todo el mundo sabe, ha quedado parapléjica, por decirlo de una manera, la Junta Nacional de Justicia. Y la señora fue a sustentar ayer la reconsideración para que le levante la suspensión express que le dieron. Es evidente que tú no suspendes a un fiscal de la nación por seis días porque dijo el señor Villanueva una serie de cosas que no han podido no solamente ser corroboradas, sino que se han caído. Porque las acusaciones a los niños siguen vigentes porque esa remoción de los miembros de la JNJ era lo que está en la boca de todo el mundo. Porque el tema de la elección del defensor del pueblo también tenía larga data. Nada se probó de todo este libreto que le armaron a la señora en la prensa y esta suspensión rapidita. Entonces, lo lógico sería que a la señora la restituyan, que corten, que anulen esa restitución y comience a trabajar mañana. Pero eso no va a poder pasar porque no hay quórum. Tal es así que ayer solamente compareció contra dos señores, el señor Falconi y la señora María Zavala. Veamos la nota de combaterse y una reminiscencia de la entrevista que nos diera hace un par de días. Por favor, esta es la nota. La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, nuevamente dio la cara ante la Junta Nacional de Justicia para sustentar un recurso que busca revocar su suspensión y para dejar en claro, una vez más, que no pertenece a ninguna organización criminal. Me abren un proceso disciplinario inmediato, proceso que no tiene base constitucional ni legal. Benavides, acompañada de su abogado Jorge del Castillo, se presentó ante dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Hablamos de María Zavala y Marco Falconi, quienes no participaron en la audiencia del 6 de diciembre del año pasado, fecha en que el Pleno suspendió a Patricia Benavides. Patricia Benavides se siente segura de retomar sus funciones como fiscal de la Nación el próximo 6 de junio. Más allá de las revelaciones de Patricia Benavides, todo parece indicar que el próximo 6 de junio retomará sus funciones como fiscal de la Nación. Por lo pronto, la JNJ evaluará el pedido de Benavides de revocar su suspensión y dejaron al voto el informe. Todo puede pasar en los próximos días. Y bueno, como ayer también se realizó una audiencia con respecto, o antes de ayer, perdón, la audiencia con respecto al impedimento de salida del país de la señora, ¿cómo le van a decir que no tiene arraigo domiciliario si vive acá con su esposo y con sus hijos? ¿Cómo una fiscal de la Nación no va a tener arraigo domiciliario? Independientemente de que la hayan suspendido o no. Eso es un absurdo, es un funcionario de altísima jerarquía, pero como si no tiene arraigo domiciliario, pues el presidente del Congreso, el presidente del Perú, el presidente... Esos señores evidentemente tienen arraigo domiciliario y tienen arraigo laboral porque trabajan para el Estado en las más altas jerarquías. ¿Cómo se le va a ocurrir al fiscal decir la señora se puede ir porque no tiene arraigo laboral? Si la han suspendido sigue trabajando frente a todo el mundo. Pero en fin, escuchemos a él, Castillo. Yo le puedo decir, la ignorancia es atrevida. Y cuando es esa ignorancia en términos jurídicos en boca de un fiscal, es peor. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Dice, no tiene arraigo, pero tiene en sus manos el certificado de registros públicos de su casa, donde vive con su esposo. Tiene en sus manos la matrícula de los chicos en el colegio en Lima. Su trabajo, el trabajo del esposo, ¿cómo que no hay arraigo? Dice que no tiene... Es el arraigo domiciliario. Dice que no tiene arraigo laboral. A ver, ¿qué arraigo laboral? ¿Acaso ya no es fiscal suprema? Está suspendida. Pero es fiscal suprema. O sea, que no puede decir que no tiene arraigo, que no trabaje en ninguna parte. Está suspendida. Y recibe el 80% de la remuneración con cargos a la CTS. O sea, que yo lamento mucho. Pero no puedo sino criticar a ese fiscal, que no puedo suponer que lo dice, dice lo que dice, por ignorancia. Lo hace por mala fe. Para hacer creer a la gente que no haya arraigo y que se justifica el impedimento de salida. Pues no hay forma de que legalmente el impedimento de salida funcione. No, no es necesario. Además, ya no se veía en ninguna parte. Está sirviendo al Perú, ha acudido a todas las citaciones. Hoy día mismo hemos estado en la Junta de Justicia, ¿no? Debo la nota de combaterse y una reminiscencia de la entrevista que nos diera hace un par de días. Por favor, esta es la nota. En una entrevista brindada a este programa el último miércoles, Benavides habló fuerte y claro. ¿Cuántas veces se ha reunido con Gorriti? Una sola vez. ¿Esa vez? Sí. La suspendida fiscal reveló que sostuvo una única reunión con Gustavo Gorriti. Y aquella vez, dice Benavides, Gorriti le pidió que nombrara a Rafael de la Barba como coordinador del EFICO. Gorriti le pide algún cargo para Rafael de la Barba, ¿sí o no? En la conversación él señala de que se le debía haber dado el cargo de EFICO, el coordinador de EFICO a Rafael de la Barba. O sea, él le pide que lo pongan ahí a Rafael de la Barba. ¿Lo entendió usted como una sugerencia o como una solicitud? Que fue en la conversación. Pero hay más. Ante la pregunta de si tenía conocimiento de que Marita Barreto le habría pedido a Jefferson Moreno 60 mil dólares a cambio de la libertad del periodista Mauricio Fernandini, respondió que es algo que se escuchaba bastante en el ministerio público. A mí me comentan, me encantaría preguntarle a Jefferson Moreno en vivo, si es verdad que le pidieron 60 mil dólares por la libertad de Mauricio Fernandini. ¿Usted escuchaba alguna vez eso o no? En los pasillos de la fiscalía se hablaba de esa. Reitero, a Jefferson Moreno le habrían pedido 60 mil dólares por liberar a Mauricio Fernandini. ¿Por qué cayó? Por esas cosas pacíficas. La fiscal también señaló que como parte de sus funciones se reunió con diferentes periodistas. Una de ellas fue Rosa María Palacios, quien le habría hecho un pedido muy especial. ¿Mencionó la palabra Pedro Salinas y las dos palabras se mencionaron en la conversación? Hizo un pedido, pero no luego, como te digo, después. No, hubiese pedido. Ella mencionó las dos palabras. Que pase después que se desarrollen las investigaciones y cuando yo señale a la fiscalía que pueda señalar, que pueda levantarme, que me den la autorización para poder dar detalles. Benavides también aseguró que nunca se ha reunido con el periodista Humberto Jara, quien habría recibido 20 mil dólares por parte de Mirta González-Yep por interceder en un caso suyo. ¿Por qué estos señores que están presos, que primero van y lo buscan a usted, terminan dándole 20 mil dólares a un periodista? Les conozco, Fili. ¿Usted alguna vez se ha reunido con Humberto Jara? Jamás. ¿No lo conoce? No, no, no. Ya. Vamos a ver qué cosa dice tal Castillo y la Mirta González-Yep. Ahí hay problemas de varias índoles, ¿no? Si Juan Carlos Acotafur ha cobrado por tener esa reunión, tráfico de influencias. Si el señor Jara ha cobrado por interceder, representar a Santos de Qué y ha cobrado tráfico de influencias. Pero ¿qué influencia podrían tener estos dos periodistas en esta corte de sinvergüenzas que rodeaban a la señora Benavides? ¿Cuál es la influencia? ¿Por qué Moreno se convierte en color eficaz? ¿Por qué la graba? ¿Por qué Harvey graba? Este caso va a dar que hablar y por si acaso el día de hoy en una edición especial del Expreso se reseñan las partes más interesantes de la entrevista. El día de la suspensión fue una cuestión trágica para la señora, pero recordemos que la suspensión de principio a fin duró seis días. Y ella habla de cómo es que la suspenden así rapidito, exprés. Pero en fin, resulta que Patricia Benavides ha ido hoy a solicitar, hoy día han evaluado el proceso de reconsideración para con ella. Hasta donde yo sé, bueno, ya he dado mi opinión, la sacan por la pata de los caballos en seis días, exprés, con declaraciones insuficientes, sin saber quién es Robert, lo que usted quiere hacer, pero está suspendida. ¿Se puede echar para atrás? ¿Con qué quórum? Es reconsideración, la reincorporación del día seis y el tema del impedimento de salida del país. ¿En qué van a quedar esos tres temas para con la señora? Bueno, en primer lugar, resulta bastante extraño de que un informe se lleva a cabo con dos. Solamente, de acuerdo a la práctica que tenemos nosotros, es que cuando hay discordia, ahí se llama a uno o dos magistrados que estén en desacuerdo para que yo informe. Pero, ¿hubo esta discordia? No. En segundo lugar, en lo que respecta al impedimento de salida del país, tiene que cumplirse ciertos presupuestos, ciertos requisitos de que en verdad hay la posibilidad de una fuga. Eso es lo que tiene que demostrarse para los efectos de que se pueda acceder a una situación de impedimento de salida del país. Bueno, y por último, por sentido común, si no pasa nada, la señora tendría que regresar el día seis. Doctor, toda esta bataola, la doctora, ya sé que usted es constitucionalista, ¿no? Pero, supuestamente... No, también, también manejo de derecho penal. Pero, ¿también se supone que a la señora se han zurrado en sus derechos, en teoría? No, sí, definitivamente. El procedimiento de suspensión bajo un procedimiento inmediato no existe en la ley, no está en la Constitución, se lo han inventado en el reglamento de la Junta Nacional de Justicia. Eso es absolutamente ilegal. El gran problema es que la Junta Nacional de Justicia, esta Junta Nacional de Justicia, los integrantes de la Junta, no la institución en sí misma, no evalúa a las personas con los mismos estándares, creo que lo evalúa en función de quién se trata, ¿no? Y creo que eso es un serio problema. Y creo que el problema de la Junta Nacional de Justicia es de origen. O sea, hoy estamos viendo si hay quórum o no hay quórum. ¡Qué feo raro! Y además, han sido siete personas, integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que han básicamente suspendido el cargo a una profesional importante para la Nación, que es la fiscal de la Nación. Y creo que el origen está en que la Junta Nacional de Justicia debería ser integrada por más personas, por lo menos el doble. Así como en el Congreso de la República se busca una votación calificada para elegir al defensor del pueblo, a integrantes del ECR, etc. Lo mismo debería pasar para, por lo menos, quitarle el cargo temporalmente a altas autoridades del Estado. Correcto. Bueno, dicho se pasó. Eso debería haber propuesto José Gutiérrez. Bueno, dicen que ha hecho tal cosa cuando todo lo que dijeron que había hecho no se ha realizado. Y en seis días en ningún país del mundo civilizado o inclusive en monarquías constitucionales, estados teocráticos, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Dubái, ni en Arabia, te votan un fiscal de la Nación, porque todos estos tienen en seis días. Te lo suspenden sin nada concreto, eso no pasa, pero en fin.